Se mueve el caso UNFRE. El 25 de junio se definirá libertad de Olmedo López, Sneder Pinilla y Luis Eduardo López. La Pescalía anunció que se realizarán las primeras audiencias de imputación y de solicitud de medidas de aseguramiento en contra de los implicados por la presunta corrupción con la compra de carotanques para la Guajira. En medio de revuelo por las filtraciones de las declaraciones de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia, en las que habló de la presunta corrupción que desalgró la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres , y en las que salpicó a varios personajes, este miércoles la Pescalía General anunció que la próxima semana se realizarán las primeras audiencias del caso. Según el ente investigador, el próximo jueves 25 de junio a las 9 de la mañana, se realizarán las primeras audiencias de imputación y de solicitud de medidas de aseguramiento en contra del exdirector de la UNGRE, Formeo López, el ex subdirector para el manejo de desastres Sneder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López Rosero, alias El Pastur. Los tres son investigados por las presuntas irregularidades en el contrato por más de 46 mil millones de pesos para la compra de carro tanques para la Guajira. Sin embargo, se denunció que detrás hubo sobrecostos y presuntos hechos de corrupción con dineros que, incluso, habrían terminado en manos de congresistas para facilitar el supuesto traje de las reformas del gobierno de Gustavo Pérez. Por ello, tras valorar los elementos materiales de prueba y la información obtenida por el equipo de la Unidad de Fiscales Delegados al de la Corte Suprema de Justicia, se fijaron las fechas para las primeras audiencias. En las fechas y horas fijadas por la Judicatura, la Cristalía General de la Nación revelará los resultados parciales y las hipótesis definidas en uno de sus frentes investigativos, que dan cuenta de los alcances del entramado de corrupción que se apropió en la contratación de suministro de agua a la Guajira y de obras de mitigación en Córdoba, Valle del Cauca, Sucre, Bolívar, Nariño, Chocó y Cauca, entre los otros departamentos, explicó el ente investigador. Según el organismo, sólo hasta entonces se conocerá la posible participación de López Pinilla y López Ocero en las actividades ilegales identificadas, en estricto apego a los elementos materiales probatorios recaudados. En ese sentido, en respuesta indirecta a las filtraciones de López, la Fiscalía sostuvo que cualquier manifestación pública conocida por canales distintos a las audiencias previstas para la próxima semana no contiene el verdadero sentido del trabajo minucioso, detallado y responsable desarrollado por la Fiscalía y los grupos de policía judicial que han acompañado los actos investigativos. Este martes se filtró la declaración que López entregó a la sala de instrucción en julio pasado. En ella, el exdirector afirmó que algunos funcionarios del gobierno lo presionaron para que entregaran contratos a la guerrilla del NN, para así salvar el proceso de paz. En la audiencia entrada a Noticias Caracol, el exdirector también contó cómo se diseñó el aparente plan para comprar congresistas con dinero de la UNGRE y de ese modo garantizar las mayorías en el Congreso para la agenda legislativa del gobierno.